Hola familia, ¿cómo están? Vamos a hacer este video cortito porque quería recalcar algo importante que se nos viene pasando decirlo en los videos y es el uso de las macetas porque es importante que en los árboles frutales por ejemplo, usemos macetas grandes o en general, por ejemplo si tenemos un huerto en el balcón o tenemos un huerto en la terraza es súper importante que las macetas que utilicen sean grandes ¿Por qué? Simple, es porque las raíces tienen que tener espacio para desarrollarse tienen que desarrollarse bien para que la copa del árbol se desarrolle bien y para que dé más frutos para que tenga un buen desarrollo la planta les voy a mostrar, simple, como siempre lo que mejor da resultado es mostrar la experiencia mostrar lo que estamos viviendo y comparar entonces les voy a mostrar dos plantas por ejemplo, árboles de limón que tienen la misma edad exactamente y una está en maceta chica y la otra está en una maceta grande lo hicimos así a propósito para mostrarles la diferencia de cómo crece bueno, acá les quiero mostrar la diferencia por ejemplo, en un... árbol de limón que se ha plantado en esta... un segundito un árbol de limón que se ha plantado en este tipo de macetas que es la bolsa de rollo que se hace un nudo y ha permanecido acá y tiene un poco compacta la tierra esto hace que la raíz no se pueda desarrollar bien porque está apretada y al no poder desarrollarse al no poder crecer su copa tampoco se desarrolla y crece entonces por eso es muy importante que en las macetas, por ejemplo, pongan pinocha pongan acerrín o perlita o todo lo que haga que no esté tan compacta que esté más oxigenada la tierra y más sueltita para que las raíces tengan más facilidad para desarrollarse y crecer cuanto más se desarrolla y más crece la raíz más se desarrolla y más crece la copa acá se puede ver porque estos dos árboles estos dos arbolitos tienen exactamente la misma edad y ven este cómo se ha desarrollado y cómo ha crecido que está precioso ¿por qué? porque está en un balde de 20 litros ahí se ve bien entonces esto le ha permitido crecer crecer un poquito un poquito bastante más porque su raíz tiene más lugar para crecer y más lugar para desarrollarse entonces su copa crece de una manera mucho mejor y obviamente los frutos van a ser más abundantes cuando sea el proceso de los frutos igual que las flores acá tenemos otro limoncito que ha crecido bastante bien pero es un intermedio este es un poquito más grande en edad que este así que ahora lo que vamos a hacer es queríamos mostrarles esta diferencia pero lo que vamos a hacer es pasar este a un a un balde de 20 litros para que también ya se pueda desarrollar pueda crecer y luego lo vamos a trasplantar al lugar definitivo les vamos a mostrar también esto con el kiwi acá tenemos por ejemplo un kiwi que tiene ahora les muestro el otro de la misma edad ahí se ve bien este es un kiwi una planta de kiwi que está en una maceta así de rollo como la otra como la de limón que recién les mostré y acá tenemos la 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 misma planta con la misma edad exactamente exactamente de de las semillas de la misma tanda de germinación en un balde de 20 litros y este lo pasamos hace poco o sea que no estuvo tanto tiempo acá y miren ya como sus hojas lo hermosas que están y como se ha desarrollado a ver lo voy a poner cerquita para que vean y comparen ven miren la diferencia es muchísima la diferencia por eso los animamos a que traten de conseguir estos baldes y traten de tener sus árboles en macetas grandes para que se desarrollen bien tanto los frutales como si tienen palmeras o cualquier arbusto que quieran que se desarrolle de una manera más rápida y más abundante lo pueden ver con el zapallo miren los que tenemos acá en esta tierra que tiene bastante distancia por ejemplo en este caso estas son los de rollo y los que tenemos en los cajoncitos que no tienen tanta profundidad para desarrollarse este zapallo es igual o sea de la misma tanda que este y en este caso tiene más profundidad para desarrollar su raíz entonces crecen más rápido así que les va a servir mucho tener esto en cuenta yo sé que algunas personas ya lo requete recontra saben pero otras de repente es una información que les puede ayudar mucho así que bueno no queríamos perdernos de decirles esto también bueno amigos eso es todo los invitamos como siempre a suscribirse a apretar la campanita para que les lleguen los videos que vamos subiendo a compartir los videos a dejar sus comentarios si tienen alguna pregunta si tienen alguna sugerencia déjenlo en los comentarios y bueno y también en la cajita de descripción abajo de este video van a tener las redes sociales como facebook instagram que también podemos estar en contacto por allí les mandamos un beso enorme un abrazo y un fuerte 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 cariño chau